Música Buenas tardes y bienvenidos al último informativo de la televisión comarcal del Jalón de este año 2018. Hoy es día 31 de diciembre y arrancamos nuestro espacio diario de información local y comarcal hablándoles de Diputación Provincial de Zaragoza, la cual ha aprobado un plan de concertación de 11,6 millones de euros destinado a lo que los municipios decidan y distribuido con nuevos criterios objetivos. El último pleno de este año 2018 de Diputación Provincial de Zaragoza ha aprobado por unanimidad un plan de concertación dotado con 11,6 millones de euros y destinado a los 292 ayuntamientos de la provincia. Se trata de ayudas incondicionadas que los municipios podrán destinar a lo que cada uno decida y que se han distribuido aplicando nuevos criterios objetivos que mejoran el reparto. Además, en la sesión también se aprobó con el apoyo de todos los grupos el plan de barrios rurales que llegará a hasta 23 ayuntamientos que cuentan con este tipo de núcleos dispersos y que distribuirá 974.000 euros. Y el plan para municipios con especiales dificultades territoriales, más conocido como PIMED, que beneficiará a 27 localidades con 1,3 millones de euros más. En total, los tres planes que recibieron el visto bueno del pleno suman casi 14 millones de euros. Hasta ahora el plan de concertación se distribuía con una cantidad fija igual para todos los ayuntamientos y otra variable que dependía de la población empadronada en cada municipio. Ahora, con el nuevo plan, el 35% de los fondos se distribuirá con un fijo igual para todos. El 57% depende de la población y el 8% restante de los nuevos criterios incorporados. En cuanto al plan de barrios rurales y PIMED, contarles que se encuentra Calatayud entre ellos con Enví de la Ribera, Torres y Huérmeda. Y en cuanto a las ayudas del PIMED, también se encuentra Calatayud incluida. Y ya se han aprobado los trabajos de desmontaje y preservación del alfarge del Palacio de Villa Antonia. El Ayuntamiento de Calatayud ha adjudicado un contrato menor de obras para el desmontaje y preservación del alfarge del Palacio de Villa Antonia. La empresa que realizará estos trabajos es Construcción Blas Montañés, con un importe de 25.317 euros. Los alfarges medievales del Palacio son considerados de gran valor arquitectónico e histórico, de ahí que el Ayuntamiento haya priorizado su rehabilitación. Esto es lo que ha explicado la concejal de Urbanismo, Mercedes Sarrate. El Ayuntamiento ha incluido este proyecto en el Plan de Ayudas para la Restauración de Bienes Muebles para los ejercicios 2018 y 2019 de Diputación Provincial de Zaragoza, financiado al 70% por diputación y al 30% por el Ayuntamiento de Calatayud. En septiembre se adjudicaba la redacción del proyecto de restauración y el estudio de seguridad y salud de las obras al arquitecto Fernando Alegre, por un importe de 3.979 euros. Con este proyecto se llevarán a cabo a partir de ahora los trabajos de desmontaje y preservación. Y las asociaciones de barrios rurales y pedáneos reciben una subvención por parte del Ayuntamiento de Calatayud. El Ayuntamiento ha destinado 15.500 euros a las asociaciones de vecinos de barrios urbanos y pedáneos de la ciudad. Estas ayudas han sido aprobadas en junta de gobierno local y están destinadas a colaborar en la organización de las fiestas y actividades anuales que organizan los vecinos para dinamizar la vida social, cultural y deportiva de estos núcleos. Las subvenciones mantienen el mismo importe que años anteriores, situándose en 2.000 euros para las situadas en los barrios urbanos Hermandad Virgen de Consolación, Asociación de Vecinos Barrio de San Antonio, Asociación de Vecinos Virgen del Carmen y Hermandad Perdón de la Purísima Concepción. Mientras que las entidades de barrios rurales reciben 2.500 euros Asociación de la Veracruz y San Paterno de Huérmeda, Asociación de Vecinos de San Martín de Torres y Asociación Cultural Hermandad de San Miguel Ángel a Arcángel de Enví. Con estos escasos recursos, pero con mucha dedicación y esfuerzo, estas asociaciones llevan adelante actividades durante todo el año en los barrios. Desde el Ayuntamiento de Calatayud se quiere mantener estas líneas de ayudas y colaborar con estas asociaciones en todo lo que esté en su mano. Esto es lo que ha indicado el concejal de barrios, José Manuel Jimeno. Y Guisona solicita licencia de obras al Ayuntamiento de Calatayud para el derribo de inmuebles en la carretera de Valencia. La Junta de Gobierno local ha aprobado la licencia de obras correspondiente al derribo de los inmuebles de la carretera Valencia número 6. La licencia ha sido solicitada por la empresa de corporación alimentaria Guisona S.A. que derribará unas edificaciones industriales en el interior de una parcela. El presupuesto de ejecución material de las obras objeto de la licencia asciende a 45.330 euros.